Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo video de review de figuras de Star Wars En este caso vamos con una revisión de la una figura del 30 aniversario Y una muy buena figura del juego de Forza Unleashed Estamos hablando de Darth Vader Battle Damage Que es una fantástica figura realizada en el 2007 Y creo que fue... no, esta es realizada en el 2008 Y pues bueno, es una fantástica figura, muy recomendable y también algo escasa Bueno, vamos a revisar primeramente el empaque Acá en la parte de acá tenemos el rostro de Darth Vader Battle Damage Muy buen arte, por cierto, sobre el juego de Star Wars The Forza Unleashed A ver si quiere enfocar Ay, vamos a empezar con la cámara Enfoca ¿Para qué servirá? ¿Y este botón para qué servirá? Oh my god Oh De lujo Ah, es autoenfoque Oh bueno Oh bueno Este, ok Ahí estamos viendo Este... Acá 30 aniversario Battle Damage Darth Vader La figura Acá un código secreto de The Forza Unleashed Acá las advertencias The Forza Unleashed Es la... Bueno, acá Darth Vader Battle Damage Y es la figura número 12 de esta colección En la parte de atrás tenemos Pues las estéticas de Darth Vader O sea, su... El tipo de especie que es Su estatus que es Lord Sus armas Sus características Y todo Una descripción del personaje muy corta Y si la quieren leer aquí está Una imagen de la figura y otra Y la misma arte que viene enfrente Pero más... O sea, como que dice más completo Las otras figuras del web Que son de Episodio 3 y The Forza Unleashed Aquí tenemos al... Al Trisroide A este droide... Al droide cirujano Al Ponudo Que es un separ... Bueno, es uno de los líderes separatistas Si no me equivoco Al... Al Mustafar Bueno, al droide de Mustafar Que bueno Para los que vieron el Episodio 3 Es el droide donde sube Anakin Este... Un Evo Trooper Que ya le hice el review En versión Legacy Collection El Jump Trooper Que ya pronto se viene el review Este... La Maris Brute Que esta figura está... Este... Que es muy escasa Y aparte está un poco cara Creo la... La encontré en Mercado Libra 700 pesos Para dar B-Ball Damage Obviamente es dar B-Ball Ram Kota Que creo es la figura más cara De la colección El... Emperor's Shadow Guard Que está bien... Que está fantástica esta figura Y también es un poco cara Y yo no ecripse Y bueno Que en lo personal Esta figura No se me hace tanto... Tan chida Porque no se parece mucho A como es en el videojuego Y bueno Vamos a hacer ahora Si la revisión de la figura Aquí podemos ver el detalle Está muy bien detallada Las partes de Darth Vader Destruidas Este... Destruidas En la cara Podemos apreciar los detalles Si enfoca No se pone que tenga otro enfoque Ahí está Aquí podemos ver El rasgo así de la cara Obviamente basado en el actor De Sebastian Shaw Y bueno Por ahí se ven los Simpsons Este... Ok Es que... Ok Aquí tenemos el casco de Darth Vader Obviamente Si en una parte de su ojo Pero si enfocar A esta cámara Sería muy bonito ¡Ah! Dios mío Cámara Enfocada Más o menos ahí va Bueno Ahí se ve una parte En la parte de acá Que está destruida Obviamente Porque acá está el ojo Cuando le quita el casco Estar aquí Con el sable de luz La parte que falta De acá De la pechera Y acá Así se alcanza a distinguir La parte de la bota Que va aquí En la pierna robótica Y bueno Está súper genial Y también Trae desgarrada La ropa Aquí Trae un Un orificio Aquí en el pecho Muchos se preguntarán ¿Para qué es ese orificio? Bueno En el juego De The Force of Leech Hay dos finales El final bueno Que tú tienes que pelear Contra el emperador Para según eso Salvar a tus amigos O en el final Donde tomas venganza Con Darth Vader Y terminas asesinándolo Ok Para los que no jugué De nada por Spoilerles Ok Este Pero bueno Estos son los dos finales Y bueno Yo los vi por internet Aunque yo los jugué Pero No es lo mismo En Playstation 2 Ya que se juega De manera diferente Pero aquí es para que Este Starkiller Le atravese Bueno Acá hay un detalle Un poco peculiar Como si pueden ver La pechera No es tanto plateada Es más como Color oro Lo cual está bastante bien Bueno o sea Pero debe ser La pechera plateada Aquí está El traje que usaba En el episodio 3 Y bueno Este juego Bueno Este juego es muy recomendable Ya que se supone Que es lo que pasó Entre el episodio 3 Ah mira Ya se puede Ahí está Ya se puede enfocar El casco La parte que le digo Que faltaba Aquí está Este juego me gusta Bastante porque Lo que pasó Entre el episodio 3 Y el episodio 4 Que podría decir Que sería lo más lógico No lo que pasó Bueno en Rebels Ya se narra De otra forma la historia Pero en sí Esta tiene más concordancia Ya que Starkiller Reviniendo a todos Los líderes Los anteriores líderes De la república Que no quisieron Ser parte De esta rebelión Entonces viene Entonces este Trata de hacerlo Y se inicia la rebelión O sea es como De hecho sale una escena De cuando se inicia La rebelión Y está pues muy bueno Y bueno Vamos a A ver un poco más En cuanto a articulación Ya Ah en accesorios Bueno El sable de luz De dar a ver Que Supongo que es un reempaque De anteriores aves De luz Acá tenemos La pechera La parte Bueno La parte destrozada De la pechera El casco Y la parte de la pierna Ahora sí En articulación En articulaciones Tiene articulación Giratoria En la cabeza Doble articulación En hombros En codos En muñecas giratorias Torso giratorio Piernas giratorias Doble articulación En las rodillas Y en los tobillos Tiene muy buena articulación Así que Se merece Muy buena calificación Esta figura Yo le daría un 10 A esta figura Excelente Todo tiene muy bien Hecho las cosas Bueno como quien dice El detalle Todo estaba Exactamente como pasó En el juego También le recomiendo Muchísimo el juego Si no lo han jugado O bueno Y si no lo han jugado Pues más o menos Les dije como va la historia Y bueno Eso sería todo Este video review Muchísimas gracias Por acompañarme Si te gustó este video Por favor dale me gusta Y suscríbete al canal Para ver más de mis reviews Más de mis reviews Se me Se me trama la lengua Este Y bueno Muchísimas gracias También ya somos 102 suscriptores Muchísimas gracias Este No puedo hacer un especial Pero bueno Porque por falta de tiempo Pero si hubiera Chau Como un tipo especial Aunque todavía faltaría Que había que hacer Pero bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Todo este tiempo Ya somos 102 suscriptores Y pues bueno Nos vemos en el próximo review Que la fuerza nos acompañe Y sigan coleccionando Bye Bye